Acompañado de varios ministros de su gabinete, el presidente colombiano Iván Duque inauguró en la ciudad de Barranquilla el Puente Pumarejo, una colosal estructura que atravesará el emblemático río Magdalena y que tiene una longitud total de 3.2 kilómetros. El proyecto, considerado un hito en la ingeniería colombiana, tuvo sus inicios en 2015 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. La obra fue ejecutada por la firma española SACIR y en su construcción fueron utilizadas 33.000 toneladas de acero, lo equivalente a 4,5 torres Eiffel, además de 176.574 metros cúbicos de concreto. Duque manifestó su entusiasmo por la obra, cuyo costo total fue superior a los 260 millones de dólares y que con sus 38 metros se constituye como el puente más ancho de América Latina. Este puente no es solamente un gran puente, es la demostración de la pujanza de un país que piensa en grande y que no va a dejar nunca de pensar en grande. El mandatario aseguró que su gobierno no se apropiará de la obra, dado que su construcción y mayor ejecución se realizó durante el gobierno anterior, pero recalcó que su mandato garantizará siempre la continuación de políticas públicas que redunden en el bienestar del pueblo colombiano. Este es el puente más ancho de América Latina, uno de los cinco puentes más anchos del mundo. Este es uno de los puentes más altos que tiene Colombia y que permite dimensionar la grandeza del Magdalena y la naturaleza que lo acompaña. Este es un proyecto de conectividad y de competitividad. El puente Pumarejo, que cuenta en ambos sentidos con seis carriles para la circulación vehicular, una ciclorruta y un sendero peatonal, reemplazará una antigua estructura que tenía el mismo nombre y que no será demolida en su totalidad, para construir ahí un mirador turístico e incentivar las visitas a la nueva estructura. Según el Ministerio de Transporte del País Andino, el nuevo puente Pumarejo mejorará la conectividad y navegabilidad del río Magdalena al permitir el paso de buques de mayor tonelaje y altura. El proyecto de navegabilidad del río Magdalena este año 2020 va a tener un salto sustancial. Nosotros esperamos que se adjudique la licitación en el primer semestre del año 2020 y que empecemos a tener rápidamente esa navegabilidad plena de transporte intermodal que viene demandando la ciudad y la costa caribe desde hace tantos años. Para los expertos, la estructura que unirá los departamentos de Bolívar y el Atlántico con el resto del Caribe colombiano representa un gran avance en movilidad, desarrollo urbano, turismo y comercio internacional, lo que beneficiará a todo el país. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.